Muy bien, y ya estamos en comunicación con Mariela Ianigro. Ella es locutora, conductora y periodista. Además es coach y asesora de imagen. Perdón, es coach y asesora en comunicación e imagen. Recientemente fue nominada por el premio Martín Fierro a la mejor labor de locución femenina. Bienvenida a Citas de Radio, Mariela. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Contenta de hablar contigo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mariela, bueno, y qué gusto tenerte en el programa porque podemos preguntarle a alguien de primera mano cómo viviste y cómo sentiste a la ceremonia de los Martín Fierro desde adentro. Es que desde lo personal se vive con mucha emoción. Imagínate que en mi caso son 25 años desde que trabajo en radio, porque yo empecé a los 16 trabajando en radio y no paré más. Me recibí cuando tenía 21 años, hace 20 años. Entonces para mí fue muy fuerte la nominación. Lo viví con mucha expectativa, obviamente con mucho nerviosismo. Y es lindo, es un momento lindo, compartido, donde te escuchás, escuchás a los que pasan, donde te encontrás con gente con la que has trabajado. Porque en estos 25 años, hace 17 que trabajo en radio La Red, he trabajado con muchísima gente. Entonces te vas encontrando con muchas personas y además también te encontrás con quienes fueron tus referentes, ¿no? Porque estaba Larrea, estabas hablando bravo. Entonces son momentos, estaba Elizabeth Amás, son momentos lindos, lindos y muy disfrutables. Y además de que compartís obviamente un momento lindo con todos tus compañeros, con los que te ves todos los días en la radio. Pero es distinto el momento que vas a compartir, ¿no? Y todos muy expectantes porque La Red tenía muchas nominaciones también. Así que lo viví con mucha felicidad, con mucha, mucha felicidad. Qué bueno. Y además, Mariela, es claro que la nominación es un premio en sí mismo, ¿no? Porque realmente, como decimos, es una labor, perdón, una mención a una labor de muchos años y ya de alguna manera ya es como haber ganado el premio, ¿no? Exacto. Ya esta nominada para mí fue un premio y un reconocimiento súper lindo. Así que estoy muy contenta de haber vivido el momento que viví. Realmente muy, muy feliz. Mariela, y desde el punto de vista del periodismo, Bueno, fue una ceremonia distinta, si se quiere, de esta del Martín Fierro, por declaraciones cruzadas. ¿Cómo se vivió esa parte de la ceremonia? Y fue un momento de tensión, que se vivió en un momento de la ceremonia, que bueno, no es grato que se produzcan estas cosas, pero bueno, son cosas que pueden pasar en este tipo de eventos, o sea, no son gratos, pero bueno. Luego se siguió todo y siguió la ceremonia, y bueno, después se estrelló en los trascendidos, en los medios de comunicación, en los días posteriores, digamos, son cosas que pasan dentro de los medios en este momento, un momento muy particular, pero bueno, supongo que de a poco esto va a ir también, va a ir pasando. Va a ir decantando. La gente quiere, o sea, los que nos escuchan quieren otra cosa de nosotros. Lo decía el otro día Nelson Castro en una entrevista con Luis Majul el domingo en el programa. La gente quiere otra cosa, la gente quiere, aunque lo entretengas, que lo informes, enciende la radio porque está buscando información sobre determinado tema, porque va a salir y quiere saber cómo está el tiempo, cómo está el tránsito, escucha a una persona porque la sigue, quiere conocer su opinión sobre determinado tema, temas políticos, temas de la economía. Entonces, para mí esas son las cosas que tenemos que rescatar y en las que nos tenemos que centrar. Claro, porque además la profesión tiene una función en sí misma que si se corre de esa función, como decimos, empobrece la práctica profesional, ¿no? Sí, no sé si la empobrece, desde algún punto de vista es como que la afecta, por lo que creo que esperan de nosotros los oyentes, desde ese lugar. Por el motivo, los distintos motivos por los cuales la gente enciende la radio. Te escucha a vos y pone los martes y jueves tu programa porque quiere recibir determinadas cosas tuyas o escucha el programa Quintegro con Luis Majul todas las mañanas. Entonces, no, se escucha por determinadas cosas, ¿no? Y los oyentes pasan a ser tus amigos, esa compañía. Para una persona es importante, es aquella persona a la que escuchan. Entonces, me parece que en eso es en lo que tenemos que centrarnos. Claro, claro. Ahora, Mariela, y para allá... A vos te pasa lo mismo al momento de asumir un compromiso cuando haces tu programa, en pensarlo, en producirlo, en plasmar tus ideas, en aquello que querés ofrecerle a la gente. Bueno, creo que en eso es en lo que tenemos que centrarnos. Claro, tal cual. ¿Considerás que la libertad de expresión está garantizada en la Argentina hoy? Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Bueno, nos corremos un poquito de tu rol de locutora, periodista y conductora y nos vamos más hacia tu rol como coach y asesora en comunicación e imagen. Hacia mi otra faceta, que en algún punto está muy vinculada. Una cosa tiene que ver con la otra todo el tiempo. Me imagino. Es muy divertido también y me gusta mucho la desarrollo con tanta pasión como mi rol en los medios. Me imagino. Bueno, ¿y cuál es la cosa que más te gusta de ser coach de comunicación e imagen? En realidad lo que más me gusta es cómo se siente esa persona con la que trabajo. Es cómo, cuando te digo esto, me concentro más en los casos de aquellas personas a las que les cuesta hablar en público, a las que les resulta difícil enfrentarse a preguntas de los periodistas o a periodistas, pero tienen mucho para decir. Entonces, en la medida en que vos empezás a poner en orden las cosas, por qué tienen miedo, a qué le tienen miedo, a qué preguntas, por qué les cuesta exponente, por qué no quieren hacerlo. Entonces, en la medida en que vos empezás a poner todas las cosas en orden y empiezan a sentir que lo pueden hacer, que de hecho lo hacen muy bien, porque como les digo siempre, todo está en ellos. Yo les doy como pequeños disparadores a apuntarlo a determinadas cosas. Hoy yo me siento como un granito, siempre les digo eso, me siento como un granito de arena en la vida de ellos. No el granito de arena que está en los zapatos y viene a molestar, sino ese granito de arena que viene a contribuir en tu vida, ¿no? Que te permite construir. Entonces, eso me gusta. Como en un primer encuentro, después de haber estado trabajando dos o tres horas, pero ya al cabo de la primera hora, de los primeros comentarios, de las primeras observaciones, intentando ordenar las cosas, ya su gestualidad, cómo su corporalidad empieza a cambiar, cómo desde lo físico empiezan a actuar distinto. Eso es lo que me gusta. Cuando termina una clase o un encuentro, que los ves, que están como más seguidos, se sienten más seguros, sienten que pueden. Esa es la parte que más me gusta de lo que hago. O sea, que ellos descubran que lo pueden hacer, que antes también lo podían hacer, pero por algún cuestionamiento que les hicieron en algún momento, algún comentario que recibieron, sintieron que no estaban capacitados. Yo muchas veces cuento el caso, o sea, no me gusta hablar de mí en tanto mi historia, sino en función de lo que trabajo con distintas personas. Una de las personas con las que trabajé sigue estando en un organismo importante, al centro de un organismo importante de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo primero que me dice es que él no era amigable. Y yo decía, ¿por qué dice que no es amigable si cuando yo llegué a la oficina me trató muy bien? Veía un trato muy cordial con sus asesores, sus asesoras, y no era forzado. Porque vos te das cuenta cuándo es forzado y cuándo no. Entonces, ¿a qué te referís con amigable? Entonces, me dice que no miraba a la gente cuando hablaba, que no abría mucho la boca, que no tenía muchos tonos. Entonces, ah, espera, espera, ordenemos esto. Entonces, lo que vos haces es no mirar a la gente, o lo que vos no haces es no mirar a la gente, no tener tonos, no abrir mucho la boca, lo que hace que tu voz suene como si no abro mucho la boca, es esto lo que vos estás escuchando de mí. Decís, uy, parece una persona que le falta vitalidad. Entonces, en la medida que vos ordenás, eso lo llamo ordenar, o pones en cajitas. Esta es la cajita de no miro a la gente, en este otro segmento viene no trabajo con tonos. Entonces, cuando empezás a ordenarles eso, descubren, ah, no, pon, pará. No es que no soy amigable. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, vincularme a la gente. ¿Por qué no miro a la gente? ¿Por qué esa persona no puede vincularse visualmente con el otro? ¿Qué le pasa? Bueno, una vez que ordenamos eso, le pregunté por qué, era un comentario que había recibido después de una presentación. Alguien le dijo, no sos amigable. No, 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 ninguna de esas cosas no lo hacían amigable. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo que los veo seguros. Termina el encuentro, después de haber ordenado todo, después de darse cuenta de que pueden mirar a la gente, les costará más o menos, requerirá más o menos trabajo, pero pueden hacerlo, empiezan a sentirse seguros de sí mismos. Entonces, cuando vos te sentís seguro de vos mismo, tu gestualidad cambia. Cambia por completo. Podés hacer otras cosas, podés demostrar otras cosas, y es lo que me genera muchísima pasión. Esa es la parte más fascinante de todo, verlos haciéndolo, y ver que ellos se dan cuenta que lo pueden lograr. Claro, porque además quizás sean como micro cambios, que uno, digamos, con pequeñas cosas uno ya hace como grandes, o sea, son pequeños detalles que hacen un gran cambio, ¿no? Exactamente, exactamente. Son, como digo siempre, o sea, no necesitas, bueno, ahora me pongo a entrenar y no tengo tiempo para practicar, porque la verdad tenemos tiempos muy cortos, hacemos muchas cosas, o sea, yo siempre digo que uno, en materia de comunicación, en generar cambios desde la comunicación, desde si usas muletillas, cada vez que hablas, si vos lo analizás cada vez que hables con alguien, entonces vos lo vas a poder reflejar rápidamente cuando tengas que hacer una presentación formal o una entrevista, porque tuvimos muchas instancias de práctica, como digo, ya estamos hablando en público todo el tiempo, pero ahí no analizamos si tenemos miedo o no, y si miramos o no al otro, porque lo estamos mirando. Ahora, cuando nos ponemos en situación, tenés que enfrentarte a un auditorio, llevar adelante una reunión, una negociación, una entrevista, de obvio, te sentís expuesto, y estás expuesto, es la verdad, ¿a qué no vamos a mentir? Entonces, cuando vos podés ordenar eso, es fantástico cómo va fluyendo todo lo que sientes. Bueno, al cabo de ese encuentro, vamos a ver ese señor que tenía los hombros tirados para adelante, una postura de ausencia, de seguridad, y como consecuencia de eso, de poder, terminó el encuentro, estaba abarido, movía sus manos, se vinculaba visualmente, era fascinante, y a mí eso, me voy tan feliz, tan feliz después de esos encuentros, me siento tan bien, y disfruto, y cuando los veo en una entrevista, logrando todo eso que querían, me fascina, me fascina. Qué bueno. Mariela, y cuando... Te darás cuenta que me encanta lo que hago. Sí, 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 lo transmití con la voz. Mariela, y cuando trabajas con un político, por ejemplo, alguien que, justamente estamos con un gobierno que ha traído mucha gente del sector privado, que nunca había, nunca había, se había manejado en la política, ni había trabajado en el sector público. Cuando vos agarrás a alguien que decís, bueno, a ver, necesito un asesoramiento particular para saber cómo manejarme en frente de los medios, en un medio público, ¿cómo empezás a trabajar con alguien que tiene cero, digamos, habilidad para hacer un buen locutor, para hacer, digamos, una buena presentación? Una buena presentación, lo mismo, empezás con aquellos temas que le resultan más sencillos y que maneja mejor, y entonces empezás a pulir esos temas, pulir la forma en la que va a expresarse sobre esos temas, y luego las pasás a cosas más complejas, o empezás en entrevistas con preguntas más sencillas que hacen a su gestión, a su labor, y luego ya con preguntas más complejas, que son más difíciles de responder, y entonces vas haciendo de esa forma el camino. Cuanto más tiempo tengas para trabajar, mejor, pero a veces no está ese tiempo, entonces tenés dos o tres encuentros para que se puedan plasmar cambios, o para que puedas llevar adelante una entrevista. Entonces vas planteando desde ese lugar y vas analizando todo en conjunto, ¿qué pasa con la gestualidad? ¿Qué pasa con la estructura de su discurso? ¿Qué pasa con la estructura de respuestas? ¿Qué pasa con la corporalidad? ¿De qué manera se sienta? ¿De qué manera demuestra seguridad o no? ¿Qué hace con las manos? Es una gran pregunta, ¿qué hago con las manos durante una entrevista? Claro. Y yo siempre digo, ¿y qué hace uno con las manos cuando está hablando con un amigo sentado en una mesa en un bar? Ahí no analizamos qué hacemos con las manos. Claro. Cuando vamos a una entrevista estamos pendientes de qué hacemos con las manos. Y en realidad las manos, la idea es que se muevan exactamente igual. Que se muevan, respetando distancias y demás, pero que se muevan, que uno sea naturalmente expresivo. Yo apunto en las capacitaciones que hago a que nadie pierda naturalidad. Que todos sigamos siendo quienes somos. No nos convertimos en marionetas. Ahora, cuando alguien no tiene naturalidad para esto, ¿no? Y claramente se lo nota fuera de su zona de confort. Pensando en un político, puedo pensar en nuestro presidente, por ejemplo, que es verdad, arrancó siendo muy mal orador, más allá de que sus ideas quizás eran buenas las transmitía de una manera muy corta. ¿Se puede, digamos, superar eso o entrenar lo suficiente como para que pase, digamos, a parecer natural? Y de hecho, en el caso de Macri, ha hecho un cambio grandísimo y ha entrenado. Ha mejorado. Y eso, o sea, vos lo estás planteando. O sea, de repente la comunicación tal vez no era su fuerte, porque es ingeniero y entonces es distinta la formación. Que se tiene lo mismo la formación de la abogacía que la información en ciertos exactos. Es distinto, entonces, ahí todo tiene que ver con las ganas que uno tenga que entrenar, la dedicación que le ponga a ese entrenamiento, porque pasar a aquellas personas a las que les cuesta hablar en público, no les divierte. Hay gente a la que tal vez no disfrutan con el hecho de hablar en público, son más de la gestión y ahí es donde quieren ser evaluados, ahí es donde fluyen y ahí es donde disfrutan de lo que hacen. El punto es, como digo yo, a veces las cosas vienen, o sea, los cargos vienen con un combo, ¿no? Claro. Entonces, el punto es, bueno, que el desarrollo está haciendo para lograr poder comunicar claramente las ideas y además, bueno, hay puestos que exigen esa mayor exposición y requiere entrenamiento y el entrenamiento requiere dedicación. Esto, como digo siempre, es práctica, práctica y más práctica. Claro. Entonces, sí, sí se puede, requiere tiempo. Claro, perfecto. Requiere tiempo, ganas, ¿no? Es fundamentalmente tiempo. ¿Y Cristina te parece una gran oradora? Y era muy clara expresando sus ideas, muy clara expresando sus ideas. Entonces, podía comunicar claramente sin necesidad de llevarse ideas escritas. Desde ese punto de vista comunicaba lo que quería decir, gestualmente tenía resuelto sus movimientos y demás. Luego uno puede considerar si había gestos que eran duros o no, la forma de decir, la forma de vincularse con... pero podía expresarse. Claro. Y lo hacía sin dificultad. Claro. También ha tenido como una evolución en su rol como oradora, ¿no? Se lo ha visto como muchos años también en el poder. Claro, bueno, también. La han pulido, ¿no? Exactamente. O sea, los años que ha tenido como en el Congreso. Entonces, eso también, ¿no? Estar debatiendo constantemente las ideas va haciendo que estés practicando todo el tiempo. Claro. Y entonces, es lo que te digo, es práctica, práctica y más práctica. Además, ¿no te parece, Mariela, que...? Tiene que ver con eso. Sí. Y viste que ahora tenemos como una sociedad un poco más visual, ¿no? Es como que la imagen y el momento de comunicar, que es tan breve, es tan importante hacerlo bien, porque en el fondo hay tanta batería de información por todos lados que son como momentos que no se pueden desaprovechar, ¿no? Y el mal comunicador debe ser que tiene una idea brillante, pero no lo logra pasar porque ya no pasa el filtro de la comunicación. Cuanto más claro que comuniquemos y cuanto más rápido podamos expresar esa idea de cuanto, como digo, siempre cuanto más gancho generemos en eso que queremos decir, se van a quedar viéndonos. Claro, claro. ¿No? Entonces, bueno, quiero verlo, quiero escucharlo, me gusta, me gusta como dice, me gusta como habla, me gusta como llega, ¿no? Me gusta cómo me está hablando, porque de eso se trata, de qué le quiero decir y a quién. Y de qué forma yo procuro hablarle a esa persona, ¿no? ¿Cómo esto que se habla mucho, la empatía, la empatía? La empatía es pensar la vida con el paradigma de vida del otro. Entonces, difícilmente yo pueda comunicarme con el otro y pretendo que mire la vida con mis anteojos. Entonces, necesito mirar la vida con el paradigma del otro para poder llegar al otro y para poder decirle, bueno, hacia dónde vamos, o hacia dónde quiero que vayamos juntos, o hacia dónde quiero que vaya su vida, ¿no? Me estoy hablando en el caso de un funcionario, yo estoy pensando en María Eugenia Vidal y la forma de comunicación que tiene, que apunta mucho en ese sentido. A ella le habla mucho, le interpela mucho al otro, al que le pide comprensión, al que le dice que no a esta persona, además de que con los actos se lo hace notar. Entonces, es fundamental. ¿Qué le digo? ¿A quién? Pensar todo el tiempo eso. ¿Qué le quiero transmitir? Claro. ¿Cómo voy a procurar que me escuche? Claro, además justo el ejemplo que viste de Vidal, si se quiere, lo que hace que su imagen siga siendo tan positiva a lo largo del tiempo es justamente esa autenticidad con la cual comunica, ¿no? La gente le cree, es una política, la gente le cree. Exacto. Exacto. Pero es lo que te hablaba hace un rato, ¿no? Que uno no deje nunca de ser auténtico por estar hablando en público. Claro. Que nunca pagamos esa autenticidad. Hay gente a la que le va a costar más o menos de acuerdo a cuánto le cueste hablar en público, ¿no? Tal cual. Que le resultará más o menos sencillo. Si no te resulta tan complejo, entonces es más fácil que vos puedas contactarte con vos mismo, tener esa comunicación interna para luego poder hacer la comunicación externa, ¿no? Para que luego puedas llegar al otro. Claro. Pero cuanto más nosotros seamos, mejor estamos comunicando. No hay ruido en esa comunicación. Soy yo hablándote a vos. Soy yo diciéndote las cosas que quiero que sepas sobre. Claro. Y volvemos a María Eugenia Vidal sobre el rumbo que está tomando el gobierno para mejorarte la vida. Claro, claro. Está bueno porque vos volvés al auténtico, a lo de cada uno, cambiando el contexto, haciendo un contexto público que cada uno rescate lo propio, ¿no? Que es el gran desafío. Exacto. Exacto. Es que todo el tiempo tenés que, al menos en mi modo de ver, y eso es lo que planteo en cada una de las capacitaciones, sea en un uno a uno, trabajando con un político, trabajando con un director de una empresa, trabajando como trabajo en la UCA, tanto en el Pobrado de Negociación como en la Escuela de Negocios, en cualquiera de los cursos que hacemos in company, ¿no? Que trabajamos en empresas con grupos grandes. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo, para mí la forma de comunicarse con el otro es desde, o sea, abriéndote, desde qué tengo yo para ofrecerte, ¿no? Desde ese lugar y desde la naturalidad, la autenticidad, para mí esa es la forma y es la forma en la que, al menos en mi forma de ver, en mi modo de ver, es la efectiva. El otro ve que realmente esa persona es lo que te está diciendo. Claro, claro. María de la Ciudad ya está escuchando esta entrevista y le interesaría contactarte. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puedo hacer a través de Twitter, arroba maruillanigro, y a través de mi página, que es conceptocomunicacion, conceptocom.com.ar. De esta forma me contactan. Perfecto. Y luego, no me pueden escuchar en la radio también, todas las mañanas de 9 a 12, en Radio La Red. Ahí va, ahí va. Que se hizo Luis Majul y un gran equipo. Por eso, si le sonaba... Una muy linda radio, se trabaja muy bien. Si le sonaba la voz de esta entrevistada, sépanlo que estaba en la red todas las mañanas. Bueno, Mariela, muy agradable esta conversación. Muchísimas gracias por esta nota y, bueno, quedamos en contacto. A vos por esta entrevista, cuando quieran, aquí estoy. Te dejo un beso grande y un beso grande a todos tus oyentes. Adiós, cariños. Bueno, y así pasaba Mariela Yanigro. Era locutora, conductora del programa de La Red, justamente periodista, coach y asesora en comunicación e imagen.